Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Ruth la Investigadora. Hoy, un sacerdote te va a contar la nueva Ouija o tabla que se está vendiendo y se está haciendo conocer ahora. Tened cuidado con eso. Quédate, porque comenzamos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Quiero hoy tocar un tema muy importante. Recientemente he recibido noticias de unos videos que se están haciendo, unos en pro y otros en contra, de una tabla que se llama The Holy Spirit Board, la tabla del Espíritu Santo. Esto es adivinación y está prohibida por la Sagrada Escritura. Se hace pasar esta tabla como una tabla en donde uno puede comunicarse directamente con Jesucristo. Esto lo grave ya es que esto lo está vendiendo y promoviendo Amazon aquí en México. Entonces es algo que puede llegar a una distribución muy amplia porque entre los reviews que ponen ahí dicen bueno, finalmente ahora sí puedo comunicarme verdaderamente con Dios y Dios me responde. Y esto pues tiene que ver con que siempre quisiéramos que Dios nos respondiera y que nos hablara como yo estoy hablando con ustedes. Pero no es así. Dios es un misterio y responde misteriosamente. Les decía recientemente en los ejercicios espirituales que no es que Dios no nos oiga. No pueden oírnos porque dice el apóstol San Pablo que en él existimos, en él somos y en él nos movemos. Por eso se dice que Dios es más presente que nosotros mismos. De manera que siempre nos oye. Pero no siempre es conveniente lo que estamos pidiendo. O sea por el momento, o sea por lo que verdaderamente estamos buscando, etc. Entonces no siempre vamos a tener una respuesta como nos gustaría saberla. Quisiéramos saber de si nuestros papás están o no en el cielo, de cómo me va a ir en la feria, etc. Y eso es lo que hace la gente cuando va a ver a los brujos, cuando usa la ouija. Nada más que ésta está disfrazada. Es una ouija disfrazada en donde sí dice Holy Spirit Born y vienen muchas imágenes de Jesús, de los ángeles. Vienen muchas imágenes religiosas. Si ustedes van a visitar chamanes, van a encontrar muchas figuras, también de los santos. Van a encontrar muchas imágenes sagradas. Se esconden detrás de todo esto para darle confianza al católico, al cristiano, principalmente al católico, que generalmente está mal informado, mal evangelizado. Y entonces caemos fácilmente en la trampa. Ahora imagínense con ésta. Son comentarios, por lo que alcanzo a leer de los comentaristas, de quien hace el comentario, no solamente son católicos, sino también otros cristianos que esperan la respuesta de Dios inmediatamente. Entonces ponen igualito, jala igualito que la ouija. Jesús nos dice claramente en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, que es un Padre providente, que vela por los pájaros, que vela por las flores y las viste, cuánto más no hará por nosotros. Por eso dice, busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Y el reino es Dios mismo. Busca a Dios. Búscalo en tu oración, búscalo en los sacramentos, búscalo en la palabra, pero no lo busques en una tabla y no creas que un producto comercial que cuesta cerca de 600 pesos es lo que te va a ayudar y te va a resolver la vida y te va a decir, ahora sí, ya sé si me tengo que casar, si esta es la persona adecuada, si este es el trabajo adecuado, si hoy va a llover, si hoy va a granizar o qué va a pasar con mi vida. Lo menos mal es que tú seas quien lo mueve u otra persona a quien invites a este pseudo juego, sea el que la mueva y te diga lo que él quiere. Ese es el menos mal. El peor de los males es que se mueva sola porque entonces quien la mueve es el demonio. Te lo digo yo, exorcista de la diócesis de Monterrey, es el mismísimo demonio. Esta Holy Spirit Board es igual que la Ouija Board. No cambia nada. Es la Ouija Board. Nada más le cambiaron las figuras, le cambiaron las imágenes, le cambiaron el sentido. El demonio no duerme. El demonio siempre está buscando nuevas tácticas, nuevas formas de envolvernos, de llevarnos a sus redes. Y esta es una. Y le puede funcionar muy bien. Y al rato, como la Ouija está prohibida, pues entonces ahora tenemos esta Ouija Board, nada más que escondidita, con un tablero muy bonito, con imágenes de ángeles, de santos, imágenes sagradas. Y es diferente cómo están puestas las letras, en fin. Pero, finalmente, es un juego de adivinación. Y todos los elementos adivinatorios son pecado grave porque atenta directamente contra el primer mandamiento. Recuerden claramente lo que dice desde el Antiguo Testamento nuestro Señor Deuteronomio 6.4. Escucha a Israel. Solamente tienes un solo Dios y amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Entonces, cuando tú vas a consultar brujos, adivinos, cuando usas elementos adivinatorios, como la Ouija, o como esta tabla, u otros tantos que existen, tú estás buscando respuestas al margen de Dios. Eso fue lo que hizo Saúl y por eso terminó mal. Nadie que busca un brujo, un adivino, o que juega con estas tablas adivinatorias va a terminar bien. Va a ir perdiendo poco a poco la fe, que es el menos de los males. Pero muchas veces habrán abierto una puerta por la que el demonio puede pasar a tu vida y afligirte de manera extraordinaria y te arrepentirás muchísimo de haberlo hecho. No lo hagan. Papás, pongan atención a esto. Por favor, hermanos sacerdotes, pongan atención a esto. Tenemos que advertir de esto a nuestros fieles. Está en Amazon y seguramente que está en Mercado Libre y pronto estarán en las jugueterías y en todas partes y parecerá algo pues bueno y bonito porque es la tabla del Espíritu Santo. No existe eso. El Espíritu Santo no se comunica así con nosotros. Él habla como siempre ha hablado Dios a nuestros corazones. Nos habla a través de su palabra. Nos hablen los acontecimientos que vamos nosotros discerniendo a través de la luz que tenemos por la oración que hacemos. No incursionen en los juegos adivinatorios. Tienen muchas posibilidades de contraer un mal grave y que ese mal se extiende incluso hasta su propia familia. Por favor háganme caso pongan cuidado vean qué es lo que compran qué es lo que les piden sus hijos y no se confundan. La tabla del Espíritu Santo es una huija disfrazada. No se la vayan a comprar a sus hijos. No permitan que ellos la usen con otros amiguitos en donde sus casas puede que no tengan pues estas nociones y pueden terminar muy muy mal. por favor pongan atención en esto para poder evitar males mayores en nuestra vida en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Gracias por poner atención a este video que me parece que es urgente de que ustedes difundan también entre sus familiares y amigos. Hasta pronto. ¿Qué te pareció sobre la tabla esta del Espíritu Santo? creo que es muy peligroso comprarlo y tenerlo y jugarlo porque no es un juego tampoco la tabla huija así que te propongo que me dejes en los comentarios ¿qué pensás sobre esto? Un beso un abrazo y chau nos vemos en el próximo video ¡Gracias!